¿Y qué es la igualdad? La igualdad no es que todos tenemos que hacer lo mismo, eso sería uniformidad. La igualdad respeta la diversidad de actividades, la igualdad respeta y requiere la pluralidad de opciones, pero la igualdad exige que cualquier persona pueda asumir el cargo, ocupar un puesto, tomar una decisión, ser respetado, sin que esa posibilidad esté limitada por su condición de clase, por su idioma, por su vestimenta, por su color de piel o por su ser genérico. Igualdad significa no que el hombre haga lo mismo que la mujer, ni que la mujer haga lo mismo que el hombre. Igualdad significa que una mujer y un hombre pueden asumir, si desean, un cargo público o una actividad productiva, una decisión en la casa o una decisión en el municipio, un cargo en la organización social o un cargo en la universidad, que pueda ocupar los puestos, las decisiones, las funciones, sin que nadie le limite esa posibilidad por ser mujer, o por ser hombre o por ser niño. La igualdad es el punto nuclear del vivir bien.